Nena Nena Patricia Te llaman porque llevas Que llevas Llevas En tu cuerpo un ritmo sabroso Tú eres la mujer que yo he soñado De ti siempre vivo enamorado Sabes que me tienes como un loco Un loco Bailando así Ya no sé vivir sin tu cariño Ya yo te entregué mi corazón Yo no sé por qué tú eres así Tú y yo serás mi amor Nena ¿Qué quieres? Patricia Te llaman porque llevas 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 En tu cuerpo un ritmo que es candela ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Nena Madre Patricia Te llaman porque llevas Ya no sé Ya no sé Llevas En tu cuerpo un ritmo sabroso Ya no sé vivir sin tu cariño Ya no sé Ya no sé por qué tú eres así Ya no sé por qué tú eres así